Se que ya te fuiste de mi lado, quise arrancarte de mi piel Pero me di cuenta que aun te amo, anoche mas que nunca te extrañe Y llare, y llare, y sufrí, y sufrí pensando en ti Y llare, y llare, y sufrí, y sufrí porque me acordé de ti Ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aun te amo Buscando entre mis fotos vi un retrato De una carta que escribiste para mi Ya no pude contener mi llanto Me he buscado en mi cama, pensé en ti Y llare, y llare, y sufrí, y sufrí pensando en ti Y llare, y llare, y llare, y sufrí, y sufrí porque me acordé de ti Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aun te amo Ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele, ay, como me duele Ay, como me duele el corazón Porque aun te amo Porque aun te amo Porque aun te amo Porque aun te amo Ay, como me duele el corazón Gracias por ver el video.